Géminis 2022. Este nuevo año será de cambios positivos para hacer una transformación sólida de tu vida. Hay muchas cosas por hacer, pero lo principal es que aproveches todas las oportunidades que lleguen a ti para seguir construyendo una versión mejorada de ti mismo. Géminis en el dinero y trabajo. El planeta Júpiter estará a tu favor y se quedará contigo positivamente todo el año 2022. Gracias a esta posición, todo lo que tenga que ver con dinero y trabajo se dará con éxito y de muy buena forma. Las mejores cualidades de Géminis son la creatividad, carisma y comunicación. Estas cualidades se van a exaltar en esta temporada, pero lo que tienes que fortalecer es tu paciencia. Los primeros meses del año 2022 serán un poco lentos para ti, ya que el planeta Venus retrógrado entrará lento pero seguro. Esta posición puede provocar que tengas diferencias con tus compañeros o jefes en el trabajo, sobre todo cuando son trabajos en equipo o que dependas de alguien más para hacer tus actividades. Esto sucederá principalmente los primeros meses del año, pero ya tendrás más espacio para pedirle a tus jefes o compañeros la ayuda que necesitas, pues Venus entra en fase directa. Siempre ten en mente que Júpiter vendrá con éxito una parte importante del año, dándote una ventaja que no todos los signos tendrán este año 2022. Este planeta se moverá a tu favor, ayudándote a conocer a nuevas personas y convivir en nuevos grupos sociales, con los que tienes afinidades y aspiraciones. Géminis y sus números favoritos. Tus números de la suerte son 2, 4, 7 y 9. Géminis y sus colores. El color rojo, será el ideal para ti. Debido a que el amor tendrá la mejor racha para ti este año 2022, si ya tienes una pareja, la relación dará un paso más firme y si estás soltera, encontrarás a tu pareja ideal. La vida te dará sorpresas gratas y tú estarás lleno de confianza. Géminis y sus amuletos. Una campana dorada será la encargada de protegerte en el nuevo año 2022. Te ayudará a atraer el amor, la buena suerte, prosperidad y abundancia. También es muy buena contra la envidia y para la salud, ya que emiten vibraciones positivas. Géminis y sus piedras. Para este signo, las piedras mágicas son topacio y ágata, también aguamarina y cristal de roca. Igual te favorece la crisoprasa, ópalo, sardónica, berilo y ojo de tigre. Los metales buenos son el mercurio y plomo. Géminis y su parte débil. Debes cuidar los hombros, los brazos, las manos. Como signo lo cuasi comunicativo por excelencia mental y curioso, no es de extrañar que fueran estas partes del cuerpo, las regidas por mercurio y el signo geminiano. Los movimientos al hablar y manierismos son muy típicos de este signo de aire. Asimismo, como las manos son realmente extensiones maravillosas del cerebro, mediante las cuales podemos hacer infinitud de cosas. Desde las más pequeñas y minuciosas que requieren gran concentración mental, hasta las más rudas y fuertes, porque son órganos que se deben cuidar a toda costa y que en los nativos de este signo, son un punto focal principal cuando nos encontramos con ellos. Géminis y sus alimentos. No piensas demasiado en la comida, o mejor dicho, a veces sí, a veces no. Regido por el elemento aire, te atraen los alimentos que no tocan la tierra, como las frutas de estación. Pero la comida variada es tu favorita, te encanta probar platillos exóticos. Géminis y su ángel protector. El protector de Géminis es el arcángel Gabriel, los protege de todo tipo de envidias y de energías negativas. Su mensaje es que abran sus manos para recibir la paz interior. La energía de las estrellas. Le conviene siempre estar a libre mientras realiza un ritual de introspección. Comparte este video para que esta valiosa información del signo de Géminis llegue a muchos más geminianos. Muchas gracias por dejarme un me gusta y por suscribirte al canal. No olvides activar la campanita de notificaciones para que veas siempre todos los nuevos videos. Muchas gracias por su apoyo. Hasta luego mis queridos amigos y amigas.